Señoras y señores, en ustedes cordialmente bienvenidos. El día de hoy tenemos que dar otra noticia triste. Nuevamente están perdiéndose grandes actores en el mundo del espectáculo mexicano. Y hoy tenemos que informar el sensible fallecimiento del actor Héctor Ortega, uno también de los muy famosos, conocidos personajes de la farándula mexicana. El maestro Héctor Ortega se ha dado a conocer, ha fallecido este 3 de junio. La tarde de este 3 de junio se dio a conocer por medio de medios nacionales que actores y comediantes se despidieron de Héctor Ortega. La tarde de este miércoles la noticia llegó de que el primer actor Héctor Ortega había fallecido a los 81 años de edad luego de que uno de sus más grandes amigos, el actor comediante Mauricio Herrera, publicara en Twitter un mensaje en el que se lee Con todo el dolor de mi corazón lloro el fallecimiento de mi hermano desde hace 67 años. Mi querido Héctor Ortega, tantas vivencias juntos, risas y una hermosa amistad. Te quiero hermano, que descanses en paz. Al mismo tiempo, el productor de cine Luis Vélez compartió en su Facebook una imagen del primer actor acompañada de una oración. El querido Héctor Ortega acaba de fallecer. Otro gran actor que se va de este plano, descansa en paz. Y era como se daba a conocer en medios nacionales. Esta noticia fue hasta que la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, dio el anuncio oficial que muchos de sus coleras y amigos comenzaron a reaccionar en Twitter. Algunos de ellos también estuvo el mensaje del comediante Lalo España. Adal Ramones también le dedicó palabras. Alma bueno, de alma buena, talentoso y gran maestro. Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con él. Era lo que mencionaba Adal Ramones. Ahí tienen ustedes. Pero más aún amé los consejos que me dio en vida varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz, gran actor y amigo. Héctor Ortega era lo que le mencionaba. Adal Ramones también estuvo por ahí. Palabras de Ari Telch. Te recuerdo desde la muerte accidental de un anarquista. Vuela alto es lo que dice Ari Telch. El actor Jorge Ortiz de Pinedo también compartió la noticia afirmando quienes lo conocimos y tuvimos el gusto de trabajar con él y pues desde a vernos sus amigos lo vamos a extrañar. El tuit que hacía Jorge Ortiz de Pinedo. También Horacio Villalobos, el conductor, periodista de espectáculos, también dijo Descanse en paz, maestro Ortega, actor genial. Y Daniel Bisoño también subió una fotografía. Descanse en paz, mi tío, uno de los más grandes actores que dio este país, mi querido Héctor Ortega. Este actor fue muy conocido por sus labores tanto en películas como en la televisión. También particularmente muchos de mi generación lo ubicarán por su papel de Don Darbelio en la telenovela infantil Alegriges y rebujos. Ahí aparecía este actor, este personaje muy entrañable, pero también curiosamente había aparecido junto a Héctor Suárez en estos personajes de la serie ¿Qué nos pasa? El conocidísimo Archundia, el asistente del arquitecto de Héctor Suárez, que también falleció el día de ayer. Pues ahí aparecía Don Archundia, el personaje de Don Archundia, el secretario del arquitecto de Héctor Suárez, el personaje de Héctor Suárez, ¿en qué nos pasa? Así que pues con profundo dolor la comunidad artística se va enterando de esta situación en la que ya también está siendo tema, como les decíamos, se le conocía que fue compañero de Don Héctor Suárez. Y bueno, también en el mundo de las redes sociales ya está siendo tendencia esta noticia. Estamos observando que está en los primeros lugares de los temas de tendencia. Héctor Ortega, aquí está, en el cuarto lugar. Estaba más temprano ya desde los primeros lugares. Ahí estamos viendo el tuit de Víctor Trujillo. Querido Héctor Ortega, gracias por tu talento y tu ejemplo inolvidable. Gracias por dejarme caminar cerca de Toulouse. La muerte accidental de un anarquista. Hay Cuauhtémoc no te rajes. Asesinato en la catedral. Mi abrazo para Chonita, Juan, Cristian y Damián. Descansa en paz. Es lo que publica el actor Víctor Trujillo. Y bueno, pues ahí poco a poco, como les decíamos, ahí estaban recordando que aparecía juntos Héctor Suárez y pues su inseparable personaje de Archundia con el arquitecto corrupto. Y ahí está, como les decíamos, pues un actor de primer peso, de primer nivel, uno que era muy conocido en el mundo del espectáculo por estos trabajos que llegó a hacer don Héctor Ortega. Se va a un personaje importante para la televisión, para el cine. Desafortunadamente no se ha sabido todavía a ciencia cierta por qué llegó a ser, si fue por el coronavirus, si llegó a ser por temas de otra enfermedad. Lo único que se sabe es que ha partido el día de hoy, como les decíamos, a los 81 años de edad, el maestro Héctor Suárez. Así que, pues, esté en su memoria, esté en su memoria este recuerdo del maestro. Y bueno, creo que es muy importante, es muy importante mantener, pues, el legado de las personas que se van, el legado importante. Y bueno, pues, ahí está parte del tema que les teníamos que dar a conocer en esta tarde del día de hoy. No nos queda más que, pues, dar un sencillo pésame para la comunidad artística. Se va otro actor más de la vieja camada que ya está muriendo con esta pandemia maldita del COVID-19. Muchas personas están muriendo. Y bueno, pues, ahora le toca el turno de partir al actor Héctor Ortega. Es parte de lo que teníamos que informarles en este día. Les agradecemos muchísimo, muchísimo el haber estado con nosotros. Pues vaya ahí, pues, el recuerdo hacia un gran actor. Héctor Ortega fallece el día de hoy a los 81 años de edad. Es parte de la información que les tenemos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. Hasta siempre. Gracias.